Donde hay caridad de amor, allí está el Señor. Allí está el Señor, una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Donde hay caridad de amor, allí está el Señor, allí está el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial para todos. Les doy la bienvenida a la celebración de la Eucaristía, y los invito a disponer el corazón para el encuentro con el Señor. En sus manos ponemos nuestras intenciones, deseos, anhelos, lo que nos alegra, pero también lo que nos preocupa y entristece. Damos gracias al Dios de la vida por el cumpleaños y el aniversario de quienes hoy celebran el amor. Señor, pedimos por los enfermos, especialmente por aquellos que pasan dificultades o que son intervenidos quirúrgicamente. Oramos por la resurrección de quienes han fallecido, y que a todos el Señor nos consuele con el don de su Espíritu. Para que celebremos dignamente este misterio de amor, los invito a pedirle a Dios el perdón de nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros piedad al Señor, de nosotros piedad al Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos su voz de Padre. Tú perdónanos, por favor, de nosotros piedad al Señor. No te vimos en el pecado, no te vimos en el pecado, fuimos ciegos, no lo negamos, fuimos duros de corazón, de nosotros piedad al Señor. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración, y concédenos que así como celebramos en la fe la gloriosa resurrección de Jesucristo, así también cuando Él vuelva con todos sus santos, podamos alegrarnos en su victoria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con él en cargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Entonces, Pablo, de pie en medio del areópago dijo, tinienses, veo que son en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando sus monumentos sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues eso que veneran sin conocerlo se lo anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene. Siendo como el Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirven manos humanas como si necesitara de alguien. Él que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban. Aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues desde él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de sus poetas. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pensando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan. Porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia, por medio del hombre a quien él ha designado y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio, el de Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos más con ellos. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor en el cielo, alaben al Señor en lo alto, alábenlo todos los ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos, junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Tu palabra reanima nuestra fe y nos muestra el camino del amor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este célebre discurso de Pablo en el Areópago de Atenas Tiene mucho que decirnos a nosotros hoy No solamente por la necesidad que seguimos teniendo De poner en relación y en diálogo la fe y la razón Sino porque Pablo ha constatado una realidad Que sigue estando presente entre nosotros Cuando Pablo contempla los monumentos que se hacían en Atenas a sus dioses Se llena de admiración por el espíritu religioso de los griegos Pero le ha sorprendido que haya un lugar vacío con la inscripción al Dios desconocido Y precisamente es lo mismo que nos puede suceder a los cristianos del siglo XXI Podemos ser como los griegos extremadamente religiosos Pero estar adorando a un Dios que no conocemos Tal vez porque hemos sustituido al Dios vivo y verdadero Revelado en Jesús de Nazaret Por un ídolo, por una imagen falsa, equivocada de Dios Nos sentimos expertos en Dios Pero lastimosamente tenemos que constatar nuestra ignorancia Al menos frente al Dios verdadero Pensaba yo preparando la humilía Como nosotros nos hemos fabricado unas imágenes falsas Voy a describir tres La primera Para muchos todavía Dios sigue siendo un juez implacable Guardián del orden moral Es un patrón a quien tenemos que obedecer A quien tenemos que seguir en sus instrucciones Y por lo tanto obedecerlo nos trae en consecuencia la vida eterna Pero desobedecerlo traerá como consecuencia el castigo eterno Todavía escucho personas que dicen Claro Dios es bueno, Dios es misericordioso Pero Dios también es un juez Y Dios tendrá que pagar Muchos de nosotros dicen que apelamos a la justicia divina Pero nuestra idea de justicia no es la de Dios No tenemos a Dios en un tribunal impartiendo justicia Nuestro Dios es muy distinto a esta imagen Hay otra imagen de Dios Que yo lo llamaría el Dios bombero A quien llamamos cuando tenemos emergencias Es el Dios que hace milagros para resolvernos la vida Para quitarnos los problemas Para arreglarnos el escenario Es el Dios a quien acudimos en los santuarios Con promesas, con novenas Pidiéndole que intervenga milagrosamente Pero con quien no tenemos una relación de amor Todos sabemos lo que ocurre con estos cuerpos de emergencia Los llamamos cuando tenemos problemas Pero cuando todo funciona nadie se acuerda Y Dios terminó siendo simplemente El tapabuecos de nuestras crisis Este tampoco es el Dios verdadero Y hay otra idea un poco más bonachona Más tranquila Del Dios que aparece sentado en su trono de gloria A quien le rendimos culto con la religión A quien lo buscamos en nuestras necesidades A quien lo convencemos con nuestras plegarias Pero que está tan lejos Que no tenemos manera de sentirlo En el interior del corazón Todos son ídolos Todas son imágenes falsas Todas son fabricaciones humanas Son dioses que no existen El único Dios verdadero Es el que nos ha mostrado Jesús Por eso en el evangelio le decía a los discípulos Les voy a enviar el espíritu de la verdad Que los llevará a la verdad completa Solamente acercándonos a Jesús Podremos tener una experiencia bella de Dios Solamente entrando en la intimidad de Jesús Sabremos que Dios no es juez Sino padre Sabremos que Dios no está solo para las emergencias Sino a nuestro lado y en nosotros Todos los días de la vida Sabremos que Dios no es una fuerza distante O lejana Sino que es la experiencia del amor Que funda la existencia Necesitamos el espíritu de Jesús Para poder experimentar la paternidad de Dios Y desalojar del corazón Cuanto antes Todas esas ideas, imágenes falsas Que no corresponden a la verdad Nuestro Dios es el padre de Jesús Que también es nuestro padre de amor infinito Ojalá que no permanezcamos en la ignorancia Ojalá que nosotros sí adoremos Al Dios que experimentamos en el corazón Así sea Con el amor te presento Señor Lo mejor de mi vida Te presento Señor mi amistad Con el amor te presento Señor Para ser mi mancar Para ser mi mancar La viña del cimo en grigar El pan de mi hogar Te presento por amor Con mis manos abiertas a ti Contemplando tu lámpara Te presento Señor Te presento Señor mi esperanza Hacia ti se dirige mi barca Hacia el cielo se va El arco, el camino, el remar Oren hermanos y hermanas Para que la Eucaristía le agrade A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio que es para la bansigloria De su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oh Dios que por este admirable intercambio Nos haces participar en tu vida divina Concédenos que nuestra vida Sea testimonio de la verdad que conocemos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado al Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolado Por él los hijos de la luz Amanecen a la vida eterna Los creyentes atravesan los umbrales Del reino de los cielos Porque en la muerte de Cristo Nuestra muerte ha sido vencida Y en su resurrección Hemos resucitado todos Por eso con esta efusión De gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos tu gloria diciendo Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Porque hiciste todas las cosas Con sabiduría y amor Por eso te pedimos Que por tu espíritu Santifiques estas ofrendas Para que sean cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio Que nos dejó como alianza eterna Porque el mismo Llegada la hora en que había de ser glorificado Por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con ellos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Tomó el cáliz lleno Del fruto de la vida Te dio gracias Y lo pasó a su discípulo Diciendo Tomada Y bebede Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En conmemoración mía Alegrense Jesucristo está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Al celebrar el memorial De nuestra redención Recordamos la muerte En la muerte de Cristo Proclamamos su resurrección Y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo Y su sangre Sacrificio agradable a ti Y salvación Para todo el mundo Dirige tu mirada Sobre esta ofrenda Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Y haz que quienes Compartimos este pan Y este cáliz Por la fuerza Del Espíritu Santo Seamos en Cristo Ofrenda viva Para alabanza De tu gloria Y ahora Señor Acuérdate de todos Aquellos Por quienes te ofrecemos El sacrificio Del Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo De los demás Obispos Presbíteros Y diáconos De todos los que Se conectan con nosotros Para celebrar La Eucaristía De quienes estamos Aquí reunidos Y de aquellos Que te buscan Con sincero corazón Acuérdate también Señor De quienes han muerto Padre de bondad Que todos tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con la Virgen María Madre de Dios San José Y allí junto Con toda la creación Libre del pecado Y de la muerte Te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Dios no es un desconocido Es el Padre Del amor De la misericordia Y de la ternura Para todos Es el Dios Que resplandece En la vida De Jesús De Nazaret Este es el único Dios A quien adoramos Y servimos Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Cristo Resucitado Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres En piedad De nuestras almas Que alegra Los corazones En piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Oh Señor Que en piedad Oh Señor Danos paz Oh Señor Que en piedad Oh Señor Danos paz En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Dice el Señor Yo los he escogido De entre el mundo Y los he destinado Para que vayan Y den fruto Y su fruto dure Aleluya Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar Tu nombre Dios de poder Dice el Señor Cierro mis ojos Para proclamar Tu nombre Dios de poder Dice el Señor Dice el Señor Gloria y majestad Sea en ti Rey de la creación Por siempre Amén Amén Rey de la creación Por siempre Amén Ven Señor En ayuda de tu pueblo Y ya que nos has iniciado En los misterios De tu reino Haz que abandonemos Nuestra antigua vida De pecado Y vivamos ya desde ahora La novedad De la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Y la bendición De Dios Misericordioso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En la alegría del Señor Permanezcan en paz Demos gracias a Dios Es verdad Que hace tiempo Que te tengo En el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte Rosas rojas Alerta Es verdad Que tu nombre No lo digo Desde niño Pero ahora Yo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Oh, Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo te quiero Y eres todo lo que tengo Oh, Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Ave María Te pido Que yo termine Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor